Yo creo que más bien te traigo Se le fue a dos ¿Qué es este? Seguro que tenemos de este lado ¿Qué es este? Ah, es el que le gusta al doble Que dispara bien rápido Pero insisto, no hace nada Ah, no, no Ah, no, si es este Pero insisto, no hace nada de daño Pues ahorita mateamos a uno, ¿sí? Ah, sí, sí Hace daño, pero... A los carros No es como el RPG, siento yo No, no, no Enemies soldier incoming Enough training, now we face the enemy for real No Ahora no hay nada en la TV Y... no... ¿Quieres ir a Superstar por tu bug? No... No sé, solo era el que conocieran Battle Royale Guests approaching your position Move to the safe zone 1x2 1x2 Carga, ni no hay nada Quería ir a la TV station, pero ahora no viaja Más que... ¿También tenías contrato ahí? No No me salió nada No vi gente aquí Ticoin, jinga por la caja No vi los challenges de esa cosa que pasaste y se ven buenos, pero... Prefiero a los jugadores Los vados ¿Los de juegos de verano? Ajá Y después de un rato te doble el dedo Ah, ya estoy conectado así ¿Qué es eso si te gustan? Podemos comprar un rol, pero no lo vea No hay un chico de verdad Tengo una de armas, por si quieres Ah, no Síp Ya tenemos esta escudo Agárrala Aquí está la tienda, ¿vamos? Sí, pero antes No voy si tenemos gente atrás Ah, está medio de hit eso Te vas a agarrar Eh, tú dime No, tú dime Igual vamos a estar Vamos a ir por putazos Ah, ok, entonces el de rango corto Ok ¿Tienes, este, plaquitas o quieres? Eh, no tengo plaquitas Pero... Sí, estaría bien Sí, en fecha, sí estaría bien Tira la tienda a veces ¿Puedo comprar? ¿Tienes munición? No hay munición No, también compré Sí ¿Y ahorita tiras un... UAB? Ah, no, yo ya tengo aquí Vamos por esa tienda ¿Tienes uno? Ahí ya compré el UAV, vamos Vamos Lo tiras, lo tiran Eh, yo lo tiro A ver Ahí va cayendo Va cayendo Va cayendo, ajá Están los dos ahí ¿Algo? Ya los vimos Vamos UAV está fuera de combustible Volviendo a resupply Voy a otra Voy a ir Sí, hay más gente De hecho, esa venía como reviviendo, ¿no? Está... Voy a ir de esta manera En la ventana de acá No está en la ventana de acá No está en la ventana de acá Sí, eso En esa ventana que... Que marcaste Ajá Uy, aguas Rompí el arma Tiene un rocket Una batida Una batida Aguantame si me atacando A ver, dispara después Voy O sea, me encanta Rompí el arma ¿Todo río? Sí, salen todos Shit, la G1 Hay otro atrás de él Nice, muertas Aguas con uno La bebecita de Belin Acuérdate que hay otro Tienes tu UAV Sí Tienes tu UAV Ya la tiraste A ver si tienen el UAV Tienes tu UAV A ver si tienen el UAV Si no nos va a agarrar después Ajá Ah, es que me atrae aquí Vámonos porque siempre nos pasa Ok Ah, este era el del Este va a agarrar en el RPG Ok, sí, vamos Vámonos Acá hay un coche Hay un vehículo aquí Sí, no vamos Sí, vámonos 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 Válmonos ¡Vámonos! Vámonos Vámonos かño Vámonos Con kask Vamos Vámonos Vámonos Es muy divertido mi muy es Si ves a alguien que se asoma, nos bajamos Porque ya tenemos tráfico, tiene un helicóptero de hecho No tenemos tráfico, ok Y Ahora Ese cabrón se crema que no estaba disparando desde ahí El helicóptero Y llegamos, eso es lo que te decía Aguas, tenemos gente de vento por acá Ese es el helicóptero No, fallé Pero se bajó Sí, clad, clad, clad Vamos a darle porque sí Sí Está arriba Ah no, está al lado Está al lado Lo bajé Está sombrito Hele Estoy buscando, estoy buscando Lo estoy buscando Estoy tirando No mames, estaba tirado Te dije Es que tenía Es que tenía Esa shotgun Está, ay Dios No sé cómo decirte, está en su Está en el centro O el centro por tu derecha Ahí salió Creo que hay Diday porque Estaba viendo el centro Si Si es que eso no funciona Va por el centro Ya no alcanza a ver La última vez, va viendo el centro Otra es el t Qué perra No eres el cabrón ¿Lo ves esa fue? No Entró Frank No estoy seguro Pues yo lo vi ahí como que estaba conectado No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro Ok Ok No lo veo online pero lo pude invitar No estoy seguro Yo creo que está offlane No creo, ya la borró Eh, ya se metió Qué onda, qué onda Qué perro tiene un perro ¿Por qué? ¿Por qué te cambió? ¿Por qué te cambió? ¿Por qué qué? Se cortó No. 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 Le dice Kiko que por qué se cambió el nombre esta es la más pro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4 ¿Cómo estás, hermano? Yo estoy en mi cotista, ¿no? Sí ¿Tu cotistas, joel? Tu como estás Hormon bodycat, con un hueso Yo pensé que te había quedado mal y que por eso me evitabas Yo también, pero... Gracias, abuelo Nada que hacer con eso Está en la guerra Ahorita un 4 cayó como que en frames ¿En frames? ¿Qué es esto? No es que te aparatan Mira, yo veo ese tucho hasta aquí ¿Sí? Trépate Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos a subir! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántos de los 3? ¿Van a lootear? Pues igual vamos a ese que marcaste Y nos movemos así Pidaste Ese no tiene nada, ya se donde es Me voy a confundir Es todo tuyo Adelante No te reprimas Ahorita me sale una naranja Y nos van a pelear Los dos ya van dos ahí a ese edificio Si Uy Dios si What? Allí en la otra rocita hay una me trago Y me dieron Desgraciado Si? Y hay una Ahí voy Pero ya no lo veo Se echó a correr por acá abajo Se movió Yo creo que corrió Ya te dije que corrió Es que no te escucho mucho No Pero sube al volumen Que corno Sube al volumen Está mejor esta cosa De hecho algo tampoco te escuchaba Ya te escucho normal Que será entonces? ¿Dónde? ¿Dónde dices que corrió? Marcaso? Ah Estoy aquí viendo todas formas Ah si aquí está abierto Sí Sí Ah mira ahí Hay una Hay una cayendo eight En el otro Ya te los marqué Hay una que entro Hay tres allá adentro Kiko Así que hay algo Voy a ver si hay algo aquí al lado Y que regreso fue que yo maté ¡Vamos! 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 ¡Ah, ahí está Kiko! ¡Se ha aventado uno! Están arriba ¡Hoy! a la tibia esa bajé a llegando aquí si, ya lo ve no, dale, me canse a matar no tenia nada tenia un gran ilancher no fue tu culpa ah, ok hay tenemos que comprar el Terlo si, lo revivo rápido más Kiko si, si, si estás en un IHB te dejo o... estás en rojo aquí están voy a ver oh, puedes revirlo eh como la origin se cae en todo ahí alguien está en rojo aquí espérame ok, lo voy a revivir si cubrete no los mereces muchachos tenemos que mover más eh ajá ya regresé los ves? vamos 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 por allá espérame, este tiene un... hay que seguir por allá enfrente eh ah mira, aquí aquí está aquí está hay una hay una rodeando que se ha caído que se ha caído arriba, ajá no sé qué sucedió aquí no sé quién se llama ¿estás hasta arriba? ajá ¿no se caído? Techo, techo Va a caer una, creo No, me bajó aquí también ¿Qué pasa ahí? ¿Tenías contrato azul? Sí, él estaba... Ok, me voy a ir por acá Alguien rodeado aquí Sí, pero no se esperan Que me vayan al coche No traje ¿Qué fue eso? No se me volvieron, son las capetas A la izquierda Ok Sí, mira ahí estaba el contrato azul Sí, ya lo vi en el mapa Hubiéramos escapado antes Se ve a ver un puto de luz Ahí, güey, por andar marcando ¿No vas? No es el plan ¿Qué es el plan? ¿Qué es el plan? ¿Qué es el plan? Pues no sé, esto es el contrato De allá Puede ser que ahí... ¿Dónde está coronita? Sí, está ¿Dónde va a testar? Sí, sí De hecho no hay... Hay un helicóptero Ahí se están hablando, miren Ahí está, ya lo viste al frente Estaba buena Madre Joto, venga a tomar el helicóptero Estaban detenidos a hacer una varilla Chinga tu madre Joto Chinga tu madre Vaya que es enojo Qué bullshit que... Estaba el otro Oso, coño, oso No me pude deslizarme a Torei No me pude deslizarme a Torei Dale antes de que venga el Gogo Ya llegó, lamentablemente Jajaja Ah si es cierto Tienes el perro, tienes el perro Traes el Omnitrix Igual Omnitrix Checa entonces... Antes del que venga quien perro Ya sácalo Ahí sale el Snipe Jajaja Jajaja Si, Carlos trae un Cuervito Yo puedo traer un perro Jajaja 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 A ver habla Gogo Me salen... A ver hablen ahí 77 ¿Hablamos? Es que de pronto se muteó Jajaja 1077 ¿1077 qué? El... pase ¿Pesos? No, no, 77 Nivel Nivel 77 dices, ¿no? ¿Quién es el Mazatlán F0? El... El Morelia ¿Está jugando mucho? ¿Está jugando mucho? ¿Está jugando mucho? ¿Qué? ¿Qué? Jajaja Jajaja Es que me trabé como ese niñito Jajaja 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 Era el Morelia Jajaja 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 You know Tiene mira de sniper, ¿no? Es la que nos tocó en el torneo Carlos Jajaja 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 No sé yo De hecho, estaba viendo que los ... Pelets El Shotgun con un barrel así Llegan bastante de marcap Ayer Es lo que dijimos Ajá, que no se dispersan, pues Me gustaría que no se dispersen Hostel dropping into the area, Washington Mmmmm ¿Qué es lo dije? Pues no me dejen terminar Hazlo Tratad que caímos ahí en el barren y nos movimos a donde dijo No Ni fuimos a ningún lado Me toca a Diego ¡Battle Royale! ¡Avoid de gas! ¡Get to the safe zone! ¡Ay! Aquí el cu... Quarry o... Quarry Quarry otra vez No, 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 no vamos a salir allá ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Torre! ¿Quién? ¿Quién? ¿Sí? Sí Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está cerrado aquí, Kiko! ¡No! ¿No pasaste? ¿Te estorbé? Creo que sí ¡No! ¡No! Bueno, pero no apostó a nada, joder, así que no pierdas ¡Gracias! ¡Hola! ¡No asusté! ¡¿Sí?! ¡Está bien, nada! ¡Está bien! ¿Cuál? La... que se agarra del lado Sí Mata bien chido ¿La bloquearon? Ajá Ya tienen cosas, aquí hay una... Escarro Y un buen de plaquita, sí Sí, está bien Pero así como que parece escopeta Pero así parece escopeta Pero así parece escopeta Como que así se dispersan bien los pellets de aquí ¿Qué estás queriendo decir? ¿No se alcanza? ¿Ya no se alcanza? ¿Ya no se alcanza? ¿Ya no se alcanza? Seis, ocho, nueve... Sí, ya no se alcanza A ver, así se alcanza Ya no se alcanza, de acuerdo Abreme su... Su varón ¿Se le falta el mío? Lo dejo Lo dejo Lo ningué Sí Chublon, gracias Tengo para mi self river Sí, sí nos falta el tuyo, Holly Da igual ¡Cato trape! ¡Aquí está! Ahí voy a probar mi... Mi Fennec ¿Qué van a...? ¿Para qué? ¿Qué van a agarrar? ¿Van a agarrar el sniper o agarro un ballesta? Díganme No me vas a ver Yo me traigo sniper, eh Ok ¿Llevas sniper? No, yo no Ok Ok Yo traigo una Fennec y una Amex, pero... Nice Ah, mira aquí yo en Franco Sniper rifle, mark En este... Match no hay sniper Kiko, ¿quieres tu... Tu... Dead Silence? Dejale la tarjeta de acceso a baja No Mmm... ¿Dónde hay por aquí? El único que conozco es el del DAM y el del... La prisión ¿Dónde hay qué? Un bunker El del DAM está ahí, lejos A menos que haya un helicóptero No sé si convenga ir No... No... No, ya tenemos los DAWs, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Oye, hay gente aquí enfrente, ¿no? Uh-huh Sí Pero está al prender la cosita esa maquillera Ahí en la coronita Ahí en la coronita Marca los aeropodo Te faltan 16, si los... Es que no nos alcanzan a subir No, fue a la... Ah, están allá, mire I'm going Never mind that Enemy Dale Kiko, ahí viene el otro No tengo Sniper No tengo Sniper Me meto Deditos Tengo una idea Ay, güey, ese eres tú ¿Qué haces? Buena Oh, están de lado, están de lado Cuidado Kuchuflo Cuidado Kuchuflo Aquí, mira Uy Juntate aquí y te revivo No le puedo dar No le puedo dar No le puedo dar Perdón, ya me... Ya nos vieron cual Enemy UAV overhead Sábame la patita Sábame la patita Nooo Moving Sigue ahí, sigue ahí, sigue Me hubiera dejado entrar Me hubiera dejado entrar No, no le toco No, no le toco Jejeje Me di Koko y... Voy por el Kuchuflo Voy por el Kuchuflo No, 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 están disparando hacia acá Oh, fucking Kuchuflo Son dos estings Debería hacerte caso, güey No, ese... Es otro equipo Dejarles aquí todo el... El loot para que se confundan Y no puedan agarrar lo que quieren Oh, Dios mio Jejejeje Pisa... Cuchito hacia la izquierda Hasta la izquierda Andaba barriga Ahí, espérate ¿Tú sabes que es el cuchiflito? ¿O él? ¿No? No, estamos igual No, pues no sé Yo tampoco sé ¿Qué es Kiko? Ilúzanos Es para generaciones mayores Ah, me ganó Uy, Dios Todo depende de ti, Joel Ah, sí, se respalde Ya está, sí Al menos contemplaste el... ¿Ves como soy como el niño hoy? Al menos completaste la coronita Sí Te emplaste Te emplaste Te emplaste Estás bien, nejo, si hay que ayudar I'm Googleson Te emplaste Ah, 3 A mí no Ah, sí Está no era Uy, el doptero FIORENTINO FIORENTINO Esta es la grande, pasa Realmente hay que ir a la escopeta Dejaste la FIORENTINO A ver, marquen el coronita Hay dinero en la tienda de tu derecha En esa En ese, adentro Ya te alcanza para uno Carlos se murió primero No, no la merezco Pero si... Si seguimos la realidad Había gente no hay marcada Te pidieron un loadout ahí, ¿ya viste? Viamos sin que matas un team completo tú Ahí van con ventas Ahí hay un carro modeado Ahí abajo Ahí están Y tiene dos Tiene dos Cold blood Ah, sí Ese recall es horrible Están snipeando Hay otro sniper más lejos hasta la Casa Roja Como acá Cuidado Ahí va Por el estadio Por el estadio Ahí son... Son tres snipers Fuck it F**k Dark Shooter jajaja ando frio, necesito mis 10 partidas para calentar ya me voy a ir para entonces uuuu quien lo aplicó mejor mira mientras estas en tus clases practicas ya que te conectes born no porque es la mano, tienes que agilizar los dedos a menos que ya es como si tocaras la flauta te avientas la de martinilla con la flauta no tienen un chingo de calor si si en la tarde y en la mañana tenia frio y ahorita tengo calor si se ando los achaques o es un charro de sol en la tarde no yo tenia frio si pero sin charro de sol yo tenia frio si pero sin charro de sol no 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 ío high la ¡Target, justo aquí! ¿Me estoy recuperando? No, por ahí no era. Está por acá. Está aquí arribita, justo. Súbate con cuidado. No lo veo. Me estoy emplacando. Ah, que joto, agarraste su auge. Tengo un dron. Está arriba de nosotros. Está aquí, está aquí dadito, está aquí dadito. Tengo que recargar. Está aquí. ¡Target, justo aquí! ¿Le dieron? Sí. Sí. Está raro el recorrido de esta. Ay, también te sacó esto. Eh, ¿se agarraron sus armas? Me dejaron un auge. A ver, abre esto Kiko, a ver si puedes. A ver. ¿Cuál está...? ¿Qué número tienes? P-216. ¿Cuál? Ah, está abajo, en el estacionamiento. Es esa. Pues vamos. Este aquí es... Sí, son las... Ajá. Nada más bajen y tienen que dar vueltas. Por ahí deben estar. Es la peor. Voy, voy, voy. Por acá suena, ¿no? Sí, ¿no? Por ahí. Igual no hay gente. Esa que íbamos el otro día. Esa que íbamos el otro día. Que íbamos el otro día. Abajo de todos. Son... Ajá. Son varias puertas. Sí. Por las escaleras, Julio. Eh, tú solo sigues corriendo por ahí y eventualmente te la vas a encontrar. Igual no hay nadie, Betel. Ope, ahí está la P-1, bro. Y así tienes que seguir. Ah. Ajá. O sea, eso no es necesario. Moriste. Yo sí. Guía a otro 0-0 que no puedo proceder. Estás perdiendo la tierra. Igual en el piso de abajo, Betel. Ahí, ahí, como puede ver, bájate. Puede que ahí también está otra cosa. Esa de allá? Alguna de esas... No, no me la sé de memoria, Betel. Sí, esta es la P-2, mira. Piso 2. ¿Ves? ¿Ya la encontraste? ¿Qué tenía? Tres cajas. Hmm, maracas. ¿Qué dejaste? ¿Qué dejaste? ¿Qué dejaste? Una estrope de origen verde. ¿Quieres el...? Ok. Aquí tengo... Dejad. Pero ya tenemos parado y está aquí arriba. Y falta Carlos. Y va, va... Y va, 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 papá. El pabá, papá. Todo lo recírculo. La desierta. Perdón, Carlos. Te compro y ya. Aquí debe haber más de hecho. Pero Kiko, hay que ir contigo porque si lo agarran te matan. Y ahora sí. Sí, te habré citado el día de hoy. Lo estoy chifló. Eso es Nick. Aumenta las posibilidades de que el server te dé recompensas. Jajaja. Según quién. Está usada esta. Venían de la tienda. Venían su... su varón, ¿no? Ahorita que... ¿Lo tiran en nadie? No, pero aguas. Toma, Kiko. Me van a morir. Ok, también nos falta. Y aquí hay... No, no lo tiran aquí nadie. Buenas cosas. Voy a tirar un drone, cuídame, please. ¿Dónde estás? Ok. Ya tiró mi drone. Ya tiró. No veo señales de vida. ¿Cómo llegaste ahí? No veo. Escucho una caja, pero no sé. No sé si eso sea un cadáver o que sea. Ya tenemos parada out. Perfecto. Ya vamos. Vamos. Está del millón. ¿Puedan agarrar al sniper? Ya no. Ni pude probar bien el Femi. Ya. Joder. Vamos, escuchifló. Estoy subiendo las bancas como las Azteca. ¿Cuál es su Alfensura? ¿Por qué?, ¿ sabéis? detailed Meza. Creo que estaba disfrutenante. Voy a subir la... La MP5. No, no, no te Mames, no te Mames. No te Mames. A la para los de вес. Miren Estos no van a llevar a Sniper, ¿verdad? Ya cuando saquemos el Dust ¿Tienes Ghost y Sniper? ¡Miren! ¡El Ghost! Mejor que ya no pude haber sido A ver, pero hay que chequear la zona por aquí Está medio dispuesto Según yo, debería haber dos cajas porque aquí había un güey allá Pab ya se fue Solo hay una Están allá Ya no lo alcancé Me va a quedar el Sniper Venían cruzando, yo creo que van a salir por acá I'm going Ah, vino la tienda Yo creo Vamos, vamos, vamos ¿Sí? Claro, ya vio Marta ¡Déjame quedar sus balas! ¡Esperen al cielo! Ahí está Ahí está, está cayendo por allá ¿Te lo vieron? Es que no lo pude marcar Pero estaba cayendo por acá, marca azul Allá, el Sniper está allá Marca azul Acá hay otro No está cayendo aquí, no está cayendo aquí arriba Ahí está, downed Flytide, de marca azul Nada Ah, ese se fue a 300 metros Ah, ya vi Sí, está ahí en esa casa Se fue en un coche Mira, Joel Oh, WTF Es fue yo para matar a ese güey ¿Ya estaba muerto? Ajá, no vi ese güey Les dije Se tiraron en... Marca de morada Ok, vamos con el... El coche Aquí se anda peleando con unos a 400 metros No estoy aquí No dispare ni nada A ver, me dan para un UAB, porfa ¿Lo vio? ¿Lo vio? Ya con esto Entonces, ¿a dónde nos movemos? Acá De que eran, seguro que vamos a pasar atrás A ver Ajá Se tiraron y se movieron como... Ahí están los que decías, ¿no? Por acá Ajá Ah, no, olviden, no Se tiraron por acá I'm going Ok, están aquí porque... Ok, están agarrando el contrato Estás en barredo, bro Digo... Allá Hay una de acá in there Sí, están en la calle los dos Me estoy entre la cámara Wey... Vamos a agarrar mejor el... ... de ver... No importa No hay un plato No hay un plato Se aventó Se aventó ¡Chin! Ahí va, eso va, hará ¡Majar! 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 ¿Te has muteado, joder? ¡Majar! En hecho, no ha escuchado hablar a Juelen todo el tiempo No Espera Time for a fight You're up next to get ready Your teammate has failed They're returning to base Win here and you return to the front line You'll see if your fight is over Beat them down or capture the objective Result of no mercy Stand by for redeployment Los mataste The fuck out Falta una Pero no se si ya se movio o que pedo Orale Orale De donde se estan disparando O no se ustedes Agarrate esa mochila Recargo Me dispararon Me atacaron O no se si Tengo gas en falla Saves on relocated No hay duda Es joder 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 A lo mejor la pelaron en tu casa A lo mejor A lo mejor Quieres bajar A ver que pedo Pero bueno ya esta abajo Pero a ver Dejame ver si hay Algo de utilidad aqui No Tu dejaste algún c4 o algo carlos Ya? Ahi sigue Ahi sigue Ahí sigue ese c4 El morado Y Ah no es cierto Me rompile donde mi Ah estaban arriba de la colina De lado De lado De lado Esos no los vi Me equivoque, aperte la T en lugar de la R Jajajaja ¡Buenos danza-mientos! Ya está el 4 se queda así , ¿de qué? Ya vieron la MP5 una perra bullshit, dispara sin apuntar desde la cadera y casi no falla ahora dejaron es cuando aumenté mi kill rate rating chequen estas tácticas ay, ah no pusieron es que me rusheo es que me pusieron es que me pusieron es que me pusieron es que me pusieron me pusieron Jajajaja El que mando Carlos Rafael Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me caga cuando estás disparando bien Felipe y de repente tienes que recargar. Estás fallando 20 disparos. ¿Tienes que recargar? Sí, está el fuel. ¿Eso deja? Sí, aquí estoy. Bueno. ¿Aquí andamos? ¿Aquí andamos acá? A ver, vamos aquí. A ver, acérquese un poco más el micrófono, joven. ¿Quién hablas? ¿Ajol? ¿Qué ha pasado? ¿Battle royale? ¿Avoid el gas? ¿Aquí andamos a la zona de seguridad? ¿También? ¿Mortal? ¿Por qué contrato? ¿Las cajitas o la...? Ok. No mames, Kiko. Ah, bueno, todos ahí. A ver, marca el... ¡Oh, chingando! ¿Quién se aventó? Pues yo, güey, porque marcaste el cuar. Sí. No. Que cambio de premio, Kiko, marcaste el progarrar. ¿El meider? Es que pensé que se había... El avión del otro lado. Eso sí. ¡No mames! Gracias, pedras. Acá esperando no morir. Moriremos en esta muy rápido. Aquí les dejo una grau. Digo, una, este... ¿No se porquería? ¿Qué contrato hacemos? Esto es aquí. ¡Va! Todavía no veo gente aquí. ¿Quién cayó gente aquí? ¿Crees que nada? Sí, cayó uno. Bueno, un team. Supply cash located. Morph is secure. A ver si no me muero por mi grid. Pues voy atrás de ti, así que... Te tengo cubierta. O tal vez no tan cubierta. Mira, otro origen. Verde. Y otro trofic. Se la gano Kiko, se la gano Kiko. No. Ese edificio está en este... Nuestra guerra. No. No. No puede saltar. Mira, hay que hay una de estas. Sniper rifle mark All supply boxes found solid one Vendor here if you need to buy Mark here in a coche Objective is to eliminate the bounty target What? It's easy He's going to get a bunker No, look, he's down here He's going to return to his compas Okay, he's going to return He's going to return Yes, look, he's up here Bitcaliber here Cancel that Where? Where? Mark on the right Okay Mark on the right We have a house The house is out The house is south The enemy UAV overhead There's a store behind Yes, it was the store to revive El 7 está acá arriba Le tiré una multa Neta, nice Está flasheado Hay más gente O A G, falta terminarlo No, voy a hacer porque viene más gente Me emplaco Le hice el finisher a uno Baje uno Me emplaco por dos Me bajó un sniper ¿De dónde? 32 Arriba del techo Atrás de más, atrás Son dos Tengo que recargar Uno abajo del techo No, 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 no Ya hay que irte más para allá Eso me viene hacia acá Ahí estás No mames No fue seguro Metete Metete ¡Vamos! ¡Vamos por la vuelta! ¡Vamos por la vuelta! Hay una arriba Hay una arriba Son dos Sí, viene por él Está crackeado Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda ¿Vamos por ella! No, una más No, una, una...? ¿Vamos por la vuelta cm? ¿Vamos por la vuelta? No, una, otra... No, otra, otra... Siete, ya, están susponiendo No, otra vez Siete, ya estaba Siete, ya, un lado Siete A, hacia, a centros Mierda Ah, pégale No, 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 no Ah, míralo Por andarte burlando de mí Uy 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 Ateree No se llaman, narte En la mierda de aguas eh, quito de aguas No se chiquito no habla Se ha bloqueado por la creo Si Uy Cool Hehehe Hehehe Oh, no, no No, no, no Uh-huh Fix Zimper 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 Voy a ver si me quedo así Tú me dices si ya no vamos a darme Ok, te asiste ya Vale Ya nos van a quitar a Kiko Vamos a tener que pedir permiso ¿Dónde? Vamos a tener que pedir permiso por aquí Kiko ¡Órale! Toma ¡Ay me stuneé yo solo! Ya maté dos con el crossbow Tres Vamos a contarlos como el Gimli Legolas Y el Legolas Están matando uno Se quedó... ¡Right there! ¡Otra de Leonel! Tranquilo, brother ¡Fuego! 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 ¿Vieron el que se quedó suspendido? No No ¿What? ¡Ah, qué puto! Ese era mío, yo lo trabajé ¡Fuego! 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 ¡Ago, Kiko! ¡Márcale Kiko! ¡Márcale bien! viene de aquí el helicóptero y llega hasta acá Ah, ¿se pudo cancelar el Razer por siempre? Sí, no era Razer pero era un mousepad que era como de plástico ¿Era el Razer? Me imaginé el meme de Bart ¿Por qué no gano mis partidas? Estoy usando mi mouse ¿Razer? Lo hice Bien incómodo porque el Kiko no se muteó Vamos escuchando todo y me siento culpable Tiene problemas maritales, no es el problema Tiene problemas maritales Para la que no Me mato eh Kiko, me mato Deja de la representación del amor a Kiko, por favor no lo hagas ¡Ah! ¡Tiene gas stealing menos! ¡Apáno van! ¡Hoo! ¡Tiene gasolina más es algo que quiere ver! ¡Apáno van a ser! Este edificio está enorme. Y no hay nada. Vamos por ese compa que ya está muerto. Si quieren. ¿Qué están haciendo de trenes? Pues, sí, hay una luz amarilla. Sorry. Y revivieron a alguien en esta tienda. Yo ya vio uno. Ahí están. Se fue para allá. Hay una pinche caja dorada aquí arriba. Oye, me caí. Jajaja. Y ahora hay botas. Tiene que estar disparando. Es ok Digo, pero no llega, oye, estoy viendo si llega del otro lado ¿Quién se está puteando con alguien? ¿O qué es Giko? ¿Yo? No, el otro ¡Push! ¡Viva el Kiko! ¡Cuchiflo! ¡Cuchiflo! Lo peor es que ni siquiera ¡Ay, güey! Le metí tres escopetas de frente y no se murió ¡Cuchiflo! Perfecto Era el ultimo del cuchiflo y se lo arruinamos No me enamorense para revivirlos Ahí va uno Ahí te voy Carlos Este wey se llamaba niña colada ¿Qué? Que se llamaba niña colada Este piña colada Si, ahí estaban aquí en la tienda pero solo era uno Aquí hay uno ¿Dónde? ¿Eh? Ah, ya Ah, sí fue para allá Para la marca verde Aguas atrás de ti Joel ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí por donde caí ¿Qué hace Kiko hasta allá? No, no es Carlos Creo que creyó que mi marca es Vamos a caer ahí Ok Ok, están aquí mismo No le di No veo al otro No le di No le di No le di No le di Estoy buscando al otro No le di Pensé que era un par de ese que marcaste u2 ¿Ven? Tiraron un trapo allá arriba No, Kiko, sorry Quise decir, ahí hay uno Más bien eso fue lo que dijiste ¿De dónde te están andando? De la edificia de enfrente ¡Suscríbete! ¿Cómo se sube aquí? Ni idea Me voy para allá Mames, ni idea por dos Ya, ya, idea No, pinche hole Intento a tirar primero Me bajaron Unos snipes ¡Ay, Kiko! Tenen el edificio de enfrente En el edificio de enfrente ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¿Marca verde? Azul Marca, sí ¡Gracias! Hay que armar, Rafael ¡No! Un disparo Y al final Hay un disparo ¡A la mitad, no! ¡Vamos! Con un cuchiflo Gracias Están disparando aquí No, 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 no No, 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 no Ahí están Hay un sniper Un sniper Uy, sí Voy a chicar a Jolo Tienes una de aquí a la derecha Sí Ay, me remató Están seguros Lleguen los enemigos Sejuel Tu compañero ha entrado el gulag Survive antes de los equipos ¡Ay! ¡Estamos en el sector! ¡Vamos a nosotros! Todavía quedan... Cuchiflo, Carlos ¡Ay! Nuestro enemigo fue rompido No será más con nosotros ¡Las rampas! ¡Bolete o worden derrotado! No 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 El burno Orale Cámara cuchiflosa ahí Donde? Ua Vaya, no he hecho otra Orale Se dieron la vuelta los dos. ¿Lo mando? Te habíamos perdido. ¿Lo mando? ¿Lo mando? ¿Lo mando? ¿Lo mando? Otra pinche vez. Es para que les haga el spam también. El día siguiente te spamean cosas de cotorros. ¿Por qué cotorros? Ah, digo que si uno lo dice así por decir, nada más. El día siguiente te están spameando. ¿Pero jamás dice rebelde en la cosa que mueve? De la rebelde de mañana, ¿verdad? Para que mañana entre el resto de Spotify y le busques el rebelde. ¿Qué? ¿Vamos a hacer algo especial de repente? ¿Qué? ¿Qué? Llegan a Spotify. Al parecer no había nada ni me había dado cuenta ni me importa sinceramente. Pero después de tanto spam ahora sí me importa. Tanto que yo digo R, ¿tú dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? El grupo perro va a estar sabroso el Dungeons & Dragons. ¿Si lo va a enterar después de él? Sí, ahora sí. Sí. A según. Márcale, girls. ¿Ya? Vale. Sí, ya. ¿En techo o abajo? Abajo, abajo. Sí. Sí. Vamos a ver el bug de Kiko. Pero no siempre. A ver si sale. ¡Tartamudeo! ¡Qué pedo! Habló en China. ¡Ay Dios! Hay que hay mucha gente aquí. ¡Chingos de gente aquí! ¡Ah! Me agarró el team. Sí. Sí, sí, sí. Te agarró en el 4 ahí. ¡Oye! Aquí están. Aquí están, aquí están, aquí están. ¿Está un E1? No te lo han dado. ¡Ay! No te quedan nada. ¡No! No te lo han visto yo. ¡Durry! Es que eran tres. ¡Frente! ¡Ah! De luego estoy solo en mi gulag. ¡Ah! No te he caído. No te lo han visto yo. ¡Durry! Es que eran tres. ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós! Ya no se recibe Va por el centro, el centro, el centro Y ya lo viste Y el primero es el que esta lleno de noobs ¿Cómo se llamaba el que nos tocó ayer, Carlos? ¿Torta de qué? No me acuerdo, pero era una torta Y jugaba chida Sí, estaba cargando a su compita viejo cabrón Nos alcanza para el lado Ahí ya se dejó ya, voy a ganar por si quieren comprar ¿Quieren defender una casita o nos movemos? No estamos en zona Primero debemos movernos No, pero... ¿Tú traes sniper? De hecho, vamos a abrir Uy, miren ¿Qué? ¿Los damos? ¿De dónde estábamos nosotros? ¿Quieren? Primero los de la izquierda, ¿no? Ok, marca verde ¿En esta casa? ¡Mira, aquí viene alguien! Mira, aquí viene alguien ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Se bajó uno! ¡Ah, me lleva, no! ¡Me van a atropellar! ¡Adiós! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Ahí está! ¡Buena, Carlos! ¡Queda uno! ¿Quién se murió? Yo ¡Target! ¡Jajaja! ¡Se fue el Team B! ¡Aquí! Vamos por el... ...Caúropolo, ¿no? ¿Qué? ¡Jajaja! 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 ¡Aquí hay un chingo de mochilas, eh! ¡Voy a caer ahí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que cambie! ¡Mochila, mochila! ¡Move! ¿Estaban por ahí, Carlos? ¿Qué? Yo tengo 16,000. Voy a comprar unos UAVs. ¡Jajaja! ¡Cuatro! Y lo tiras, ¿no? Para... Para ver a este cuate. Sí. Compro dos UAVs y uno de munición. UAV. UAV. UAV, agárrenlo, please. Tira, tira, tira tu UAV. Ahí está la munición. Ok, actual. Sin recaud. Ah, si me ves igual. Tengo dinero, si alguien quiere comprar otra cosa. Toma, Carlos. Eeeeh... Otro... ¿Todo esto sí compramos al Huel? Sí. Ah. Voy por tus cosas. Y tú. Probablemente si esos Willys ganan su Bulag, intenten matar. ¿Nos metemos? Ahí viene el gas. Sí. Ah, se puso el coronita. Mira, este es el de la corona. Ah, después se vuelve la corona. Ah, después se vuelve la corona. Tira, 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 tira. Lo atropellamos aquí, mira. Ahí va. Lo vieron, ¿no? Regresaste, regreso. Miren, bájense por sus... Oh, no, ya va, es muy tarde. Súbete en chinga, cochiflo. Súbete en chinga, cochiflo. Ya lo vi. ¿A dónde? Sigue, 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 sigue. ¿Hasta el contrato? O el loadout. A ver si. Llévatelo, que caiga aquí. Bueno. No mames. Es que... Uy, güey. A ver si te lo podías olar. Sí. A ver, ahí tomen su rodado. A ver, ahí tomen su rodado. Li, UAV, overhead. Vi y Karina se va a llevarme al reydeck. Tiraron un... UAV. Yo tiré el UAV. Yo traigo dos. No hay nada. Seguimos en el camión si quieres. No hay nada. Seguimos en el camión si quieres. Bueno, ¿nos vamos en el carro? Ah, mira, ahí están. Ya aparecieron. Los cuatro nos rodeando ahí en el estadio. ¿Qué hacemos? No quieren llegar. Si quieren, vamos por ese WAN, sí. Vamos por los dos. Ah, por ellos dos. Ok. Cuatro. Ok. Ah, tapata, ¿no? Si, nos dejas. Ah, ok, ok. Me había bajado. Por aquí no voy a pasar, Kingo. Ay, qué modo no pasas. Vamos. Vamos a matar. Están dentro del estadio. Se afuera. Fueron. Podríamos agarrar esta cosa por un camioncito. El camioncito. Igual no se confían. Ya ven que siempre hay gente en el estadio. Pongos. Mira, ahí salieron los tres. Están arriba. De hecho, están hasta arriba. ¡Nah, mamita, mamita! Están listos. Están listos. Están listos. Están listos para encontrarlo. Mira, tengo una caja de blindaje. Yo estoy full. Yo también. Yo tengo una de munición. Por aquí no había... Ah, sí, aquí está la... La sirva. Voy a ir de este lado. Uh-huh. ¿Qué es? Hay un disparo, ¿no? Ajá. No disparo, sí. ¿Dónde está? Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No se mueve. No se mueve. No se mueve. De este lado. No se mueve. No se mueve. No se mueve. ¿Está basada? No. Se está tirando. Adiós, balas. Aps, balas. Está abatido. Ago allá. Atrás, atrás, atrás. Atrás. Aquí, ya está. Ahí está. Llegado. ¿Vos tiene vuelve? No, a mí me. No, creo que se queda uno. El enemigo se acercó a la cara ¡Fuck! ¿Qué caca chafló? ¿Tengo cajita de munición? Yo también ¿Quieres usarla? Si, lo necesitas No estoy seguro si estará allá Voy a ir aquí Trae el hog, este Aquí hay una de placas Por si quieran Yo estoy bien Está ¿No estará arriba? No, ¿dónde está ese güey? ¿No está arriba? No, ¿verdad? Hay unos... ¿No nos habrá tirado el clúster? Ya se cerró el círculo, a ver, vamos a ver dónde es Ah, falta ¿Ya la viste, no, Kiko? Si Se tiraron dos, son dos ¿Dónde? Ahí, donde había marcado Con el edificio amarillo El edificio amarillo de este De hecho, aquí adentro hay más dinero Nos alcanza para tres UAVs ¡Li, UAV, overhead! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Hay una de camioneta de aquí Está muertísima, bro Vamos a abrirse Puta, bro A ver si no es el team completo Bueno, esta ahí Pero que sí Está ahí en el... ¡Ah, sí, espera! ¡Ahí, espera! ¡Vale aquí! ¡Ahí va! ¡Enseguida en marcha! ¡A continuando! Nice, no se murio eh, no se si tenga team Si, tiene team Probablemente si Tienen otro Tal vez Este ¿Más dinero Jol? No, si voy Si quieres ahí déjalo Quiero comprar uno también Tengo la primera Cuando ahí había gente En ese Donde se contrató Repositioning Tal vez Tienen que tirar el UAB, vamos No, ahorita no había No, porque ya no se hubiera salido No hay una manera de saber No tengo el 100 Tal vez son esas mismas Si mira, tenemos que eliminar la corona No Enemies marked ¿Sabes? Hasta allá arriba Ahí está Y no se ha salido Camión ¿Dónde? Sé que venía uno Decía que nos fuéramos en el camión Se están tirando, se están tirando Le rompí la cuadra Vamos, vamos, vamos ¡Está smelando! Aquí no ¡Está smelando! ¡Está smelando! ¡Está smelando! ¡Oh, no! Ya lo revivió ¡Mentá! ¡Sí! 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 ¡Tú lejos para acá! ¡Bana! ¡Bana, cara arriba! Si hay uno arriba Son dos arriba, creo ¿Eres bien? Si ¿Quieren que tire mi UAB o no valen la pena? Están aquí arribita ¿Dónde? Tienen que bajar, ¿no? Es la marca verde Marca verde, ok Yo ahí los marcaba por lo menos No No, 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 no No, 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 no Nos están rodando como en Mad Max Chico, ya les dispararon Sí Se hicieron ¿Qué vamos a hacer con los de arriba? Pues hay que matarlos, pero Como no tenemos un airstrike o algo Están mirando al revés de los carritos No No, yo también les dispararon de allá De tu marca, Carlos Ajá No perdon esos de allá ¿Cómo se sube? Ah, por aquí A ver, cobranme Sí, salga ya Déjame recargar rápido Ya, me estoy subiendo A ver si siguen ahí, eh Porque venían en paracaídas Puede que se hayan ido ¿Los ves? Míralo Verdad, me tiré porque pensé que Me iban a dar Pero no los veo ¿Tú los ves, güey? No, no hay nadie, eh Son esos que están allá donde están Sí Los que están disparando por ahí Esos son Igual sería buena idea que te bajes, güey, porque si te agarran ahí arriba te mueres Sí Estoy aquí con el final Ah, entonces no Ya no te bajes Ya me bajes Ya se va Ah Bueno, sirve que aquí me cambie andate Puedo salvar ¿Quién te llevó mi C4? Yo Lo agarró automático Ahí está Ahí está ¿Estás cuchiflado en el techo? Sí, ¿me bajo? Sí Estoy en orillas, si me bajan me puedo aventar Te mueres Ah, porque me cachas en el aire ¿Tú verdad? ¿Me preguntes si me dará la skill? No te pierdas No te pierdas Para que se cierre tiro mi UAV Ok, vamos por este Bonk ¡Eso sí! Nada más que regrese, joel Espérate, joel fue al baño Espérate, joel fue al baño Ya llegué Ahí están muy cerca Ah, están allá ¿Vamos? Vamos, entonces Estaban viniendo, creo Ahí están, ahí Ahí están Están en el techo Están en el techo Ahí se van a quedar Ahí se van a quedar Ya quedan buena gente Tenemos acá ¿Tenemos? Aquí en el puente Sí Bueno, yo sí Hay que darle primero al bounty Porque si no No van a dar por Detroit ¿Vamos? Ahí se están rodeando Ahí se están rodeando ¡Fui! Abajo y muerto uno Un claco Un claco por dos ¿Se aventó para caídas al otro? Márcado Allá lo vi Muerto Queda uno más, creo, eh Sí Queda uno Pero nada, güey Viene el gas Y hay unos en la colina Uy, están apuntando hacia acá ¿Se le da? Se están dando Esto hay que rodear Right there Hay gente en el... En el... Son un buen ahí en el... Dos abatidos Aquí somos blancos, base Sí Y viene el gas Viene el gas Viene el gas Están atrás de los otros Me bajó uno que viene atrás de nosotros ¿Qué? ¿Arriba? Sí te revivo No mames, no te hubiera revivido Sí, tengo la máscara Marta Marta, Marta ¿Qué haces? Ah bueno, corre, 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 corre Porque yo no tengo nadie madre Vas a tener que revivir ahora todo mi chico Ya se me acabó la máscara Ya voy, ya voy, ya voy No, espera, aquí sigo en el gas Voy a morir aquí, Jul Dale, dale, dale Ok Estoy empilacando Si meto los pies, ¿me pasa algo? No, mira Listo Placo por dos Sí, nos tenemos que mover Por high ground Cargo Yo diría que agarremos el borde del círculo Ok ¿Quién la derecha? El sniper El sniper ¿Dónde? Ya le di Es que marca, yo no lo veo Ahí lo vi Ahí está Bien el gas ¿Me va a dar el sniper? Me emplaco, me emplaco, me emplaco acá abajo Emplácate, aquí abajito nos cubrimos Voy con Kiko Vamos, vamos con Kiko, tenemos que subir por aquí Ya lo vi, está allá Está allá Está allá ¿Se oye a alguien? No, cuidado No puedo subir aquí Aguantame, juez Abajo uno Mal, te recupero O sea, no, este, este high ground aquí Agarren sus plaquitas y esas cosas Ah, que tengan munición Chinga y este Y a las vivas Aquí hay una gron Un lodo Uy, hay un sniper al dos Al dos cuarenta, abajo de esta colina Ok, no asume la cabeza Ok, no asume la cabeza A ver, espérenme, deja, voy con esta Quedan cinco, eh No, no saben quién somos más nosotros Let them fight A lo mejor están aquí abajo, a la izquierda, eh Uy, no es cierto, salen fuerte Me bajó un sniper Espérenme, espérenme No, no, no Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, Kiko Tire unos humos Abajo uno Allá abajo, bro Allá abajo, bro Ah, ¿uno abajo? Me bajaron a mí porque terminaron la cara ¿Loco? Solo son ellos Ahí, mira, en esta colinita, ¿ya lo viste? Ya no trae arma Se tienen que mover, se tienen que mover Buena Buena, buena, solo queda uno Queda uno Ahí está Ah, nuestro derecho, nuestro derecho Aguante una Corre, corre, Kiko Son dos Es uno Perdón, ustedes son dos A eso me referí Emplácate, tío, emplácate Ah, sí, cierto Sí, de finis Tío Tío Terminado, terminado De finisher De finisher Ah, de huevo Es el perro Que buena 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 Bien Si, es cierto que calentaban ¿Eh? Ah, bien Qué era la calentada, eh Muy buena, muy buena ¡Ah, bien! ¿Te lo has contado? ¿Te oye el agro? Sí, te doy un agro cuando tú terminas con el agro Ajá Mira, revivimos de la nueva agro De hecho, le tiene que tirar el carro Va bien, muy bien Buena, muchachos A ver, juzgarnos ahí, ¿no? No me las quiero sacar Ah, estaba el gallo de oro Echemos cinta Patti chanboy Ah, esos boyes una vez nos tocaron Y peyeron Una estortilla también estaba Una estortilla No 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 Ah, fue Carlos No Cargamos al perro Cargamos al perro ¿Por cuánto de daño? Ni cien, güey Ni cien, güey Esa Cuarenta y cinco, güey Ah, pues estuvo buena Y ya Bien jugado, Chos, ya me voy Ah, estuvo buena Sale